Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eva Nava y hoy vamos a reaccionar a la canción de La Incondicional de Luis Miguel. Luis Miguel es uno de los cantantes mexicanos más conocidos en el mundo. Es más, yo creo que en muchos lugares nos conocen por Luis Miguel. Y es conocido porque tiene canciones bien románticas que te provocan tener una pareja, que te provocan dar un beso. Bueno, no entremos en romanticismo. Precisamente para eso es este video. Vamos a reaccionar a la canción de La Incondicional. Primero déjenme les explico qué significa incondicional. Según el diccionario, que es muy aficionado a una cosa o que sigue fielmente a una persona sin limitaciones ni condiciones. O por ejemplo, yo soy una incondicional de la ópera. Bueno, lo de la incondicional de la ópera no aplica. Vámonos ya directo a la canción. Ok. Hasta ahí la música, mira. Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Yo me sentiría halagada si alguien me dice eso. Hasta ahí, vamos bien. Bueno, eso ya suena medio tóxico. Pero bueno, digamos que está muy enamorado y que es su sombra. Ok, va, ok. La historia de un amor. La historia de un amor. Ándale. Que no fue nada. Te aseguro que ya dedicaste esta canción a alguien a quien quieres mucho. Y no habéis escuchado este pedazo. Dice que no fue nada. O sea, para empezar, ni siquiera como que es un amor actual. Tú, mi eternamente tú. Tú, mi eternamente tú. Ay, eso me gusta. De hecho, mi esposo le puso mi anillo de compromiso por ahí. Te amo, Eva, eternamente. Eso suena bien. Tú, mi eternamente tú. Pero, vamos a ver qué sigue diciendo. ¿Un hotel? ¿Qué están pensando? Quizás andaban de vacaciones. En la playa, claro. Me suena, me suena. ¿Tu cuerpo? Para los casados nada más. Aplica. Mi oculta, amiga, tú. O sea. Vamos por un elote ahorita. A ver. ¿Cómo que tú, mi oculta, amiga, tú? O sea. Un amor sí puede ser tu amiga. Pero, ¿oculto? Escuchaste bien. Dice, no existe un lazo entre tú y yo. Oculta, amiga. No hay lazos entre tú y yo. Hotel, a la hora de madrugada. Adiós. ¿Te estás dando cuenta? No es una canción romántica. A menos que te guste ser lo que le llaman la otra. Continuemos. Nada de amores, nada de nada. Nada de amores, nada de nada. Ahí viene la parte. Que es lo que todo mundo escucha. O sea. Resulta que nada más dedican el coro, le mandan la canción. Y hasta se hacen videos con la pareja. Y tú, la misma siempre tú. Y esta es la parte que escucha. La que no espera nada. Hasta ahí. Digamos que es porque lo ama y el amor todo lo soporta. Todo lo aguanta. No, no se refiere a que es incondicional ese amor por ella. Se refiere a que, pues básicamente que estás bien mensa. Oye, eso suena como una pareja que quiere estar contigo. Porque es la misma de ayer. Y si te casas como yo, pues es la misma de todos los días. Es broma. Me dijeron, me dijeron aquí que dijera eso. Sí, la que no supe amar, no sé por qué. Claro que sí sabes, pero no sabías que lo tenías. No, ¿verdad? Pues seguramente no le regalaba cosas, ni lavaba los platos. Que hoy en día es lo más romántico que puedes hacer por una mujer. Veamos qué dice. ¿Qué más dice? Total, ¿estás solo o estás acompañado? Un cuerpo de mujer. Un par de rosas blancas. Volvemos a algo que suena lindo. Rosas. Si escuchas esa parte y escuchas esa música, también suena bonito. Híjole. ¿Otra vez? ¿No existe un lazo entre tú y yo? ¿No? ¿Por fin? Entonces, no es tu amiga. Tampoco es tu esposa. Entonces. No hubo promesas. No hubo promesas. O sea, que no se casaron, ¿verdad? Porque cuando estás en la tarde te dicen, yo te prometo que... Aunque luego no lo cumplan, pero bueno. Así que ya sabes, no dediques esta canción a alguien a quien de verdad amas profundamente. Porque esta canción es para alguien a quien no quieres nada de nada. Ni poquito. Nada. Nada. ¿Podemos cortar ahí? Y luego ya digo lo en las redes. Mi nombre es Eva Nava y espero que les haya gustado este video. Si no me siguen todavía, pues vayan a buscar rápido mis videos en YouTube, en Instagram y Facebook como Eva Nava. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!